Lo habíamos anticipado, estamos con Humberto Tomasino, Uruguay, que ha probado los mates del control y los ha probado y creo que los ha aprobado también. Sin duda. Convidarle un mate a un uruguayo es todo un desafío, y hasta en algunos casos, pero lo ha aprobado. ¿Cómo le va, Humberto? Bien, muchas gracias por la invitación. No es tan así eso de los mates, le voy a decir, porque hay mates argentinos que son muy buenos. Tenemos diferencia en la yerba, es un poquito más amarga, pero... Cuando yo ando sin yerba uruguaya... ¿Ustedes o la nuestra? La nuestra es un poco más suave, pero hinchándolo con agua tibia, ese es el secreto que hemos usado para tomar mate parecido al uruguay. Porque ustedes lo hinchan con agua, arrancan con agua caliente. Correcto. Y ahí, para nosotros eso es quemar la yerba. Tiene que ser tibio. Esa es la metodología del mate. Tiene que ser tibio, esperar que se hinche un poquito y recién después arrancar. ¿Y la Canaria es la mejor? Es una de las tantas. Sí, yo es la que tomo, pero hay otras que estoy... Hay otras también. Para no hacerle solo... ¿O le hicieron demasiada fama y...? No, bueno, circula. En la Argentina es la que circula. Sí, sí, es como trasllera. Pero hay otras buenas también. Al supermercado y ve muchas, pero toda con una consistencia diferente a la yerba argentina, que es más finita. Claro. ¿Y cómo? Es pura hoja la yerba. Claro. Y el que no sabe prepararlo o el que prepara ese mate al estilo argentino, se le tapa seguro. Claro. Hay que hacerlo como hacen ellos. Agua tibia, dejar que... Es que hinche la yerba y... ¿Cuántas veces hay que dejar hinchar la yerba? No, es un ratito. Son dos, tres, cuatro minutos nada más. Con agua tibia. Y después de ahí seguir tomando. Sí, sí, sí. No quemarla. No quemarla. Dura lo suficiente. Digo, hay que darlo vuelta. Nosotros le damos... Es toda una cultura. Tengo una metodología. Yo, por ejemplo, le doy vuelta hacia la izquierda, siempre igual. ¿Por algo en particular? No, costumbre. Bueno, también hay una cuestión ideológica ahí que puede subyacer, pero más allá de eso, es la costumbre que uno tiene de años, ¿no? Porque uno... Bueno, igual que los argentinos. Empezamos a tomar mate muy chiquito. Primero no nos gusta y después... Claro. La diferencia por ahí es que el uruguayo, digamos, va con el mate a todas partes. Sí, eso es así. Es una tradición que a nosotros nos sorprende gratamente. Claro, inclusive, por ejemplo, en las universidades, en las facultades, todo el mundo tiene su mate, a pesar que se comparte mucho. Ajá. También. Es una rueda... Donde hay un mate hay una rueda de conversa. Sí, claro. Por eso es una... Porque se convida... Es como la primera red social fue... La primera red social. Antes que el Facebook fue el mate. Me gustó mucho. Donde había un mate había un espacio de convivencia. Sí, señor. De compartir. Y eso sigue siendo, por suerte. Voy a adoptar, si usted me permite. Pero es la primera red social ahí sin tecnología electrónica. Sí, señor. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, ¿cómo lo están tratando por Tandil? Muy bien. Yo vengo mucho a Tandil. Ah, bueno. A la Universidad del Centro, a la UNICEN. Tenemos un vínculo ya bastante consolidado. Es un espacio de la Universidad del Centro muy importante. Y vengo hace por lo menos 5 o 6 años. O capaz que más. Inclusive el año pasado estuve dando un curso. Este año, bueno, estoy en estas jornadas, pero además tenemos previsto un diplomado en extensión para los docentes de la Universidad de Tandil en las distintas sedes. En extensión. Exacto. En extensión universitaria. Que es un tema que ha venido creciendo últimamente en las universidades argentinas y de América Latina. Nosotros acompañamos un poco el movimiento de las universidades latinoamericanas. Porque, bueno, yo formo parte con un grupo muy grande de compañeras y compañeros de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Entonces andamos en muchos países, en muchas universidades. Bueno, y en este caso, por ejemplo, en el caso este, la Universidad de Tandil, el secretario, que es Daniel Herrero, es parte del comité ejecutivo de la Unión Latinoamericana de Extensión. O sea que hay un vínculo fuerte con universidades latinoamericanas. Humberto, para el que está en la universidad o pasó por la universidad, tiene claro que es la extensión universitaria. Pero hay mucha gente que no. Y yo cada vez que viene alguien, porque ya desde hace unos cuantos días estamos difundiendo esta jornada, siempre le pregunto, ¿qué es la extensión universitaria? Claro, es una definición que a veces es difícil hasta para los universitarios. Pero cada una tiene uno y podemos ir a interpretar. Bueno, pensando en la vecina, el vecino que nos está viendo, la del ama de casa, el joven que está hoy, ahora, mirándonos, es el vínculo que establece la universidad con los distintos actores sociales de la sociedad, sabiendo que la universidad es parte de la sociedad, pero más allá de eso, la extensión es un vínculo explícito, concreto, en donde la universidad, para nosotros, sobre todo, con los estudiantes, con el trabajo de los estudiantes, se vincula con distintos actores sociales, con los actores sociales que hay en un territorio, con los vecinos de un barrio, con los integrantes de un club de baby food, sería un club de niños que juegan al fútbol, un club de tercera edad, una cooperativa, una empresa recuperada, un grupo de campesinos, un grupo de agricultores familiares. Bueno, ese vínculo es el que nosotros entendemos que es el que debe consolidar lo que llamamos el compromiso social de las universidades. Muchas veces ocurría, años anteriores, que la universidad era como el claustro donde, digamos, estaba todo hacia adentro, ¿no? Claro. Poca apertura hacia afuera. Y con el devenir del tiempo, sobre todo con las democracias latinoamericanas, las universidades de a poquito empezaron a abrirse a la comunidad. Claro, ahí hay distintos recorridos, pero en el caso argentino eso ha pasado fuertemente en los últimos años. Uno puede constatar, yo conozco bastantes universidades argentinas, públicas, y hay un vínculo cada vez mayor entre la universidad y los distintos actores sociales y sus problemáticas concretas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Para la gente que nos está viendo. Porque nosotros, la universidad tiene como función principal formar universitarios, formar profesionales, formar investigadores, formar aquellos que tienen que ver con la producción de conocimientos. Jóvenes, hombres y mujeres que trabajan con el conocimiento, somos trabajadores del conocimiento, producimos conocimiento. Entonces la idea nuestra es que esa producción de conocimiento, que además la concentramos mucho, porque estamos todo el tiempo en eso, la podamos democratizar, la podamos socializar. Eso no puede quedar solamente en nuestro currículum, no puede ser solamente nuestra... No nos puede pertenecer en forma exclusiva. Porque además trabajamos en universidades públicas que las sustenta la población. Todos los que nos están mirando hoy, bancan, para decirlo de una manera gráfica, nuestra universidad pública. ¿Y cómo se hace, Humberto? Porque creo que la gente que trabaja en extensión universitaria, eso lo tiene claro. Pero por ahí hay muchos profesionales dentro de la universidad que todavía les cuesta ese vínculo con la comunidad. Lo vemos acá, digamos, hay un trabajo excelente de Daniel Herrero y de anteriores titulares de extensión, y de rectores que se han propuesto sacar la universidad a la calle, pero por ahí hay sectores donde todavía cuesta eso, ¿no? Y es un poco hacia adentro. Por eso yo decía que es un recorrido variable, inclusive dentro de cada universidad hay grupos de profesores que tienen mayor afinidad o menor afinidad con esto de socializar su conocimiento. Entonces nosotros lo que decimos es que cuando hablamos de un docente universitario, para nosotros los docentes universitarios deben tener una docencia integral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los docentes debemos enseñar, también aprendemos cuando enseñamos, ¿no? Con esa condición, ¿no? Sí, el feedback está en sí. Claro. Enseñar tanto en grado como en posgrado, investigar, producir conocimiento, pero además toda esa investigación que generamos y todo lo que aprendemos en los libros y con otros profes y con otros estudiantes, socializarlo y ahí hacer extensión. Entonces lo que estamos hablando es que la tarea docente universitaria para un grupo cada vez más grande de profesores y también de estudiantes implica las tres cosas. Hay profesores que esa concepción no la tienen muy integrada en su práctica, pero eso ha venido creciendo e inclusive, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? En tiempos de, voy a usar una palabra media complicada que es, de mercantilización de la educación, en donde la educación, para que nos entendamos todos, en donde la educación pasa a ser como una mercancía que se compra y se vende. En esos tiempos hay que tener mucho cuidado con lo que es la defensa de la educación pública, la educación sustentada por el Estado, para todos, sin exclusiones. Y ahí yo creo que juega un rol muy importante el vínculo que la universidad mantiene con la sociedad. La posibilidad de tener ese vínculo amarrado, fuerte, concreto, con los sectores que sustentan la universidad pública. Usted seguramente por tener tanto contacto con la UNICEN habrá visto que la cantidad de cursos para distintos grupos etarios, que no tienen que ver con ir a la universidad, sino que la universidad va al club, la universidad barrial, como se le llama, que seguramente usted habrá sentido hablar, digamos, es una manera, digamos, son como distintas maneras de meterse dentro de la universidad. Claro, es la universidad en el barrio, o la universidad en el territorio rural. Eso para nosotros es claro. Y lo otro que nos parece sustantivo, muy importante, sustantivo, es que los estudiantes aprendan en situación real. Y una de las formas en donde van a aprender en situación real, porque después van a ser agrónomos, veterinarios, contadores, comunicadores, escribanos, abogados, eso tienen que, esa formación en concreto y en realidad no puede esperar a que el graduado termine su graduación, tiene que darse antes. Claro, Humberto... Y la extensión permite eso. Claro, tienen que estar integradas bien las áreas, como usted decía, ¿no? Las distintas cátedras... Y el estudiante tiene que, eso, ser parte de su formación. No esperar a salir a la sociedad para ver cómo trabaja la sociedad. Tiene que trabajar antes. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Muchas veces. ¿Qué viene a aportar usted a las jornadas? Y muchos años de haber visto un montón de universidades, son muchos años de trabajo. ¿Experiencias? Claro, y vengo a aportar lo que aprendí con otros. De alguna forma es hacer esto, ¿no? ¿Y las problemáticas son similares en las distintas universidades de los países? ¿Hay diferencias entre lo que es una universidad privada y una universidad pública? Siempre hablando de extensión universitaria, ¿no? Claro, en el caso de las privadas y las públicas, sí hay diferencias. Porque, por ejemplo, en muchas privadas hay fines que son fines de tipo comercial. Donde esto de la mercantilización es real. Yo pago por formarme. Entonces, la empresa que es la universidad cobra por darme un servicio que formarme. Están después todas las universidades confesionales, las católicas, las que tienen que ver con ámbitos religiosos, en donde hay una acumulación religiosa que tiene que ver también con eso. Y que también son privadas. Y que también son privadas. En donde, bueno, en muchos casos no solamente cobran, sino que generan algún tipo de beca. Y ahí están las diferencias fundamentalmente con las universidades públicas. Y sobre todo con las públicas argentinas y uruguayas, que tienen una condición que no tiene el resto de América Latina, que es el ingreso libre. Correcto. Que eso es un bien que tenemos que cuidar muchísimo. Y la gratuidad de la enseñanza universitaria. Esas dos cuestiones, que son parte del legado de Córdoba, en parte, además del co-gobierno, ¿no? El co-gobierno es cuando la universidad se gobierna en forma colectiva, entre estudiantes, entre docentes, entre funcionarios, e inclusive graduados, ¿no? Esa misma realidad que nosotros, esa ventaja que creo que es indiscutible, ¿no? Con respecto a otros países de Latinoamérica. Sí. Bueno, digamos, se toma una decisión y cuando hay una decisión, también hay una renuncia. ¿A dónde voy? Hoy, digamos, quizá la parte negativa de esta cuestión es que hay muchos alumnos que ingresan y pocos que egresan. ¿Cómo se puede manejar esta cuestión? Porque acá es una problemática que se está analizando y debatiendo en la Argentina, particularmente lo charlamos cada tanto con el rector de nuestra universidad, y que se está tratando de ver, bueno, cómo se puede facilitar la llegada a los últimos años de los alumnos. Eso es un problema en la mayoría de las universidades, inclusive las que tienen examen de ingreso, en donde se limita el ingreso, pero en los casos nuestros, en el caso uruguay, en el caso argentino, es un tema... Nosotros hablamos de desafiliación. Los gurises, los estudiantes, hacen de repente el primero o segundo año y después se desvinculan. Y ahí hay un montón de factores. Primero, cuesta que lleguen porque tienen que terminar secundaria, y ahí tenemos limitantes socioeconómicas muy fuertes. No todos llegan a concluir los estudios secundarios. Muchos jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, tienen que trabajar por cuestiones de tipo personal, familiar, que hacen que los tiempos de estudio universitario compiten contra los tiempos de trabajo. Entonces ahí tenemos un primer problema para llegar, pero después para mantenerse. Y me parece que ahí tenemos algunos problemas, sobre todo con las metodologías de enseñanza, y claramente con la situación socioeconómica de muchos jóvenes que no tienen la condición de poder solo estudiar. Entonces ahí me parece que es clave tener un muy buen sistema de becas, de fondos solidarios que permitan que estudiantes con dificultades económicas puedan mantenerse estudiando, capaz que trabajando poco o trabajando nada, y pudiendo avanzar en la formación. Otra problemática que existe en la Argentina, no sé si será en Uruguay lo mismo, es más allá de esas cuestiones que tienen que ver con lo económico, con los tiempos, con lo laboral, digamos, cómo lo prepara lo que nosotros le llamamos la escuela secundaria para la universidad. Llegan a primer año con falta de comprensión de textos, con falta de concentración a la hora de estudiar, digamos, sin una gimnasia que requiere tener la universidad para sentarse a estudiar horas y horas. Eso también es cierto. Pero yo creo que aparte de eso, nosotros tenemos metodologías en la universidad de enseñanza y aprendizaje que muchas veces no son muy motivadoras. Son básicamente memorísticas, son básicamente de transmisión en aula, en donde los estudiantes se sientan a que les impartan una lección. El teórico. El teórico, del cual tienen que tomar apuntes para después rendir un examen en función de los apuntes. Esas metodologías están muy consolidadas en nuestras universidades. Eso son como máquinas de tirar para afuera estudiantes. Porque la motivación para estudiar tiene que estar. Entonces, por eso es que decimos nosotros, le damos otro valor también a la extensión. Nosotros decimos, bueno, cuando nosotros incorporamos problemas reales, ida a territorio, otros actores que nos enseñan, generamos una motivación muy fuerte, significativa para un aprendizaje activo. Por eso es que somos afiliados a esa idea de que la extensión, que los estudiantes vayan desde primer año a territorio, vean los problemas, que puedan dialogar con la gente, ver la problemática que tienen, que puedan volver y decir, bueno, ese problema que yo vi, que tiene que ver con la materia que estoy cursando, se la voy a preguntar al profe, genera un aprendizaje activo que no lo genera el aula en general. Hay profesores que son muy motivadores y que no precisan territorio para motivar, pero son pocos. Es como una condición nata la posibilidad de ser un buen educador. Entonces hay que ayudarla. ¿Cómo le ayudamos con la incorporación de la extensión que genera motivación, genera el compromiso del estudiante a comprometerse, valga la redundancia, con otro? En que, bueno, el conocimiento que tengo que tener lo puedo socializar, le puede servir a otra persona, lo puedo compartir, y además puedo aprender con esa otra persona. Humberto, le agradecemos mucho, Humberto Tomasino, la verdad que es un placer charlar con él. Gracias, Julio Varela, que ha hecho todas las gestiones. Durante todos estos días vamos a tener gente de las jornadas aquí en el canal, cosa que agradecemos. Una buena estadía, Humberto, le decíamos. Sí, lo agradecemos nosotros. Y decirle a todos los que nos están mirando, la universidad puede ir, pero también hay que llamarla. Llámenla de los barrios, pídanle cosas. Tensionen a nuestra universidad pidiéndole cosas concretas que son las necesidades que están en los distintos barrios. En esta universidad, en la UNICEF, hay capacidad de respuesta. Hay un centro regional universitario que está en marcha, que está empezando a trabajar desde hace un año con los barrios. Demanden, demanden activamente, nos hacen bien. Gracias, Humberto, un placer. Igualmente. Buen estadía. Humberto Tomasino, de Uruguay, en estas jornadas, jornadas de extensión universitaria, que reúnen a profesionales de toda Latinoamérica y algunos países del Caribe.